Los detalles del operativo fueron ofrecidos por Xiomara Arias, vocera del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Durante el fin de semana, miembros de la Policía realizaron amplios operativos aquí en San Francisco de Macorís, dando como resultado la recuperación de varias motocicletas, entre ellas tenemos la motocicleta marca Kinko, modelo 125 de color negro, la motocicleta Lonsi, modelo CG de color negro, la motocicleta CG de color negro, entre otras. La primera figura con denuncia sustraída en fecha 4 del mes 7 del 2013 a la señora Marilyn Tineo. La segunda fue identificada por su propietario, la cual también les fue sustraída en fechas anteriores. Y la última se le ocupó al reconocido delincuente Miguel Martínez Burgo, este quien confesa haberlo sustraído a un ciudadano aquí en San Francisco de Macorís. En cuanto a las motocicletas, se encuentra en esta para los fines correspondientes. Para MTN, su noticiero regional, Joan Paulino.